Solamente puedo darle mi más amplio agradecimiento al doctor que ha estado allí y muchas gracias, que siga con esa extraordinaria forma de tratar a sus clientes. Bueno, mi nombre es Nathalie de la Cruz. Me hice un tummy tuck en flor de lis con transferencia de grasa a los glúteos y una liposducción con el doctor Héctor Enrique Quiroz, muy joven, pero muy profesional. Fue un año de estar buscando diferentes tipos de doctores, pero dos personas que conozco hicieron su procedimiento aquí y me hizo indagar un poco más, más que nada porque yo sé que hay diferentes doctores, claro está, pero creo que mirar al doctor Enrique, que es joven, mirar que es muy profesional, mirar que pues en realidad me dio mucha confianza y ahí es donde tomé la decisión de que él era el indicado. Desde primera instancia fue extraordinario porque fue muy bueno. Cualquier pregunta, duda, lo que sea, son muy amables todas las muchachas aquí. Yo lo que buscaba es que tuviera todo lo que iba a necesitar en el mismo lugar y eso lo ofrecen aquí. Que es desde tus laboratorios, desde que te explican todo lo que va a ser más abiertamente, desde el transporte, que para mí era algo muy importante y te van guiando paso a paso, fue extraordinario el servicio. Sí, porque estaba muy nerviosa. Más que nada decir, ah, yo sé que me van a hacer el procedimiento y todo, pero era el, ok, ¿cómo va a ser? ¿Qué tanto me va a doler? Porque son tantos cosas que se escuchan o que te dicen que o te vas a despertar en anestesia o se puede pasar la anestesia. Muchos mitos que en realidad no sabes y te pones y, ay, si me pasa, cada cuerpo es diferente, es verdad. Pero desde el momento que dije, ok, ya hoy es el día de mi cirugía, ¿cómo te preparan? Como todo eso, el anestesiólogo también, que te hace sentir esa seguridad de que sabe lo que está haciendo y eso también cuenta mucho porque te da una tranquilidad y hace que te sientas relajada. Superó totalmente mis expectativas en cuestión de, al someterte a eso, no sentí absolutamente nada a lo que fue lo que es la anestesia. El despertar de la anestesia tampoco no fue tan peor como yo lo esperaba y como ellos manejan el sentir el dolor, si es un dolor, claro está que sí, pero es muy tolerable a lo que yo pensaba que iba a ser. Tengo cinco días aproximadamente, creo que voy bastante bien. Claro, está, es doloroso porque es algo que se hizo en tu cuerpo, pero creo que estoy más bien de lo que yo esperaba que iba a estar a lo que decimos otras personas que lo han pasado, que, ay, que no se puede ni mover. No, yo puedo caminar con dificultad, claro está que sí, pero ha sido una recuperación, creo que rápida, lo que me dice el doctor. Había tenido un procedimiento también de cirugía plástica y fue en otro hospital, no en este país, fue totalmente diferente, que si tengo la opción de que yo tuviera que hacerme otro procedimiento estético, definitivamente fuera aquí. Creo que eso fue lo que me hizo escogerlo a él, que tal vez otros irían más, ah, tal vez más dinero, o para él es lo que tú quieres, yo te lo hago. No, es muy profesional en lo que él hace, que creo que te cuida mucho como paciente. Es una de las cosas que más me hizo sentir el escogerlo, que no tengo que andar buscando a ver dónde me voy a quedar, ni mucho menos, o sea, todo está aquí en el mismo lugar, necesitas ver al doctor, aquí está, te sientes mal, luego, luego, verdaderamente están atentas a ti, a tu cuidado, a lo que tú necesitas para que tú estés bien. En lo personal, el consejo que le puedo dar a una mujer que estuvo en mi lugar, que dice, ok, ya estoy lista, porque ya no quiero tener hijos, porque lo quiero, esta es la mejor opción que les puedo recomendar. Una, por el servicio de las muchachas que son verdaderamente encantadoras, te ayudan en todo. Mi doctor, el doctor Enrique Quiroz, tal vez lo podrán mirar, que es muy joven, pero es muy profesional, sabe lo que hace, te cuida mucho como paciente, las instalaciones verdaderamente están muy lindas. Solamente puedo darle mi más amplio agradecimiento al doctor que ha estado allí y muchas gracias, que siga con esa extraordinaria forma de tratar a sus clientes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!